Vamos a ver ahora cómo va a estar el tiempo aquí en Capital, Buenos Aires y en todo el territorio nacional. Parece que mejora. Ojalá. Gaby, buenas noches. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Luego del sistema de baja presión que se registró desde el domingo con fuertes lluvias y también fuerte viento y también provocó fuerte viento en la República Oriental del Uruguay, allí con ráfagas máximas de 181 kilómetros, ya con el sistema de baja presión desplazándose rápidamente hacia el sector este-sudeste, mejoran las condiciones meteorológicas. Durante la mañana del día miércoles tendremos tiempo fresco, 10 grados la mínima en área urbana, 8 grados en áreas suburbanas, atención que el cielo estará totalmente despejado, pero a partir de la tarde aumentará levemente la nubosidad, algún nubarrón un poquito más gris que puede dejar una muy baja probabilidad de algún chaparrón aislado, pero que será de muy corta duración. Una tarde con temperaturas agradables, máximas de 23 grados. A partir del día jueves, excelentes condiciones meteorológicas, cielo totalmente despejado, el viento rotará al sector norte, leve ascenso de las temperaturas con máximas de 24 grados. Un poquito más de viento el día viernes, donde tendremos vientos intensos del sector norte, pero con muy buen tiempo, cielo apenas algo nublado y máximas que rondarán los 26 grados. Buen tiempo entonces a partir de mañana a la tarde o noche. Y en el resto del país ha mejorado ya también el tiempo en todo el norte argentino, en el norte del litoral, allí con descenso de las temperaturas, máximas de 24 a 25 grados. Sobre el noroeste argentino, buen tiempo aquí también, con una mañana fresca, pero luego máximas que rondarán los 28 grados en Santiago del Estero, hasta 29 grados en Catamarca. Un poquito más fresco en Salta y Jujuy, allí con máximas de 21 a 22 grados, porque tendremos un poquito más de nubosidad. Sobre la región de Cuyo, aumentos temporarios de nubosidad, y no hay que descartar entre San Luis y Sur de Córdoba, periodos muy cortos de inestabilidad con vientos del sector norte. Allí leve ascenso de las temperaturas, con máximas que alcanzarán los 25 grados en la provincia de San Juan. En la zona centro-oeste, todavía restos del sistema de baja presión dejarán en la costa atlántica la probabilidad de algunas precipitaciones sobre el norte de Buenos Aires, recuerden ese periodo muy corto de inestabilidad durante la tarde, que rápidamente se irá desplazando. Y en el resto de la zona, muy buen tiempo. Una mañana, eso sí, bastante fresca, con mínimas entre 8 y 10 grados, y máximas que lentamente se irán recuperando, valores que alcanzarán los 23 grados en el norte, y mucho más fresco en el sur de Buenos Aires, con máximas de apenas 15 grados. Si en el sur argentino ingresa aire frío por todo el centro y sur patagónico, esto va a generar vientos muy fuertes del sudoeste, muy baja sensación térmica, y no hay que descartar que a la lluvia se le suben algunas nevadas en forma aislada en la región cordillera. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional.